¡Gracias por ver el video! Aurora conoció a Beauty un cálido día de primavera, mientras paseaba por el jardín. Estaba durmiendo sobre unas flores cuando Aurora la encontró. Fue amistad a primera vista para ambas. Desde entonces se han vuelto inseparables. ¿Me ayudas a prepararme para la fiesta de cumpleaños? ¡Despiértame cuando sea la hora de merendar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Beauty brilla como el sol ¿Me ayudas a prepararme para la fiesta de cumpleaños? Despiértame cuando sea la hora de merendar. ¡Gracias por ver el cepillado! ¡Gracias por ver el cepillado! ¡Delicioso! ¡Beauty está fantástica! ¡Beauty está fantástica! Gracias por ver el video.